Siempre he estado junto a ti, corazón me enseñaste a ti, corazón se ha vuelto loco Siempre he estado junto a ti, corazón me enseñaste 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 a ti En mi alma es todo el mundo, se ha ganado yo de mí, amor primero, primero, y así tú me vas a vivir, quiero vivir sin tu lenguaje En mi alma es todo el mundo, y así tú me enseñaste a ti, corazón 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 me enseñ Como fue este amor Amor, si me lo volví mejor Quiero decirlo, que la río Quiero vivir sin comer huevo Y a ti, pensando en mi libero Pensando en mi libero